a una oposición, incluso la oposición de extrema izquierda democrática. Y estas prácticas son absolutamente antidemocráticas, son acciones que atentan contra la democracia y que parecen más bien una especie de golpe blanco o negro, o como lo quieran calificar. Pero esto es absolutamente impresentable y nosotros agradecemos a parte de la oposición que dé muestras del espíritu democrático que poseen y que de alguna manera, y que han, algunos de ellos, rechazado este tipo de acciones. ¿Cómo lo ve el gobierno de esto? ¿Es que se puede golpear el campo para el gobierno también? Es que nosotros le venimos a plantear al gobierno lo que nosotros opinábamos, porque creemos que efectivamente esto es inadmisible porque el Sebastián Piñera podrá ser, le podrá gustar a uno, podrá ser o no afín a sus ideas, pero es un presidente que fue electo en democracia con amplia mayoría y que tiene todo el derecho a terminar su periodo. ¿Por qué? Porque para nuestro país sería gravísimo que la democracia y el Estado de Derecho se quebrantara mediante acciones de una mayoría circunstancial. La democracia la tenemos que defender entre todos y eso incluye a toda la oposición. ¿Pregunta? ¿Querían hacerle algo? Cuénteme, ¿en qué le puedo hacer útil? Una denuncia. Un grupo de diputados de Renovación Nacional lo ha denunciado también y respecto al ataque a Renovación Nacional donde este señor dejó panfletos, irrayados, amenazantes, con nombre y apellido en mi contra, yo personalmente me estoy querellando y hemos estado accionando a la Fiscalía Oriente que es la que lleva la causa porque este señor fue detenido en el lugar. Ahora, yo no le daría mayor propaganda porque lo que creo es que está buscando atención. Pero obviamente este tipo de situaciones no se pueden dejar pasar. Nadie de los partidos de centro-derecha, nadie en Chile vamos a avalar la violencia. Hemos sido muy claros en condonar la violencia venga de donde venga y no vamos a tolerar que una persona pretenda tomar acciones de ese tipo pretendiendo ser de nuestro sector porque no lo es. Yo no recomiendo que asistan ni a la marcha del rechazo ni a las acciones que va a hacer este fin de semana en la prueba de Chile Vamos o de Renovación. Mis militantes están en libertad de acción y cada uno sabe si va a asistir o no. El candidato sobre la reunión en sí y los que se van a arreglar a la marcha del rechazo y a la marcha del rechazo ¿Cuál es la obligación de la marcha del rechazo? Bueno, la Renovación Nacional lamenta la actitud antidemocrática que han tenido algunos dirigentes de la extrema izquierda y de la izquierda más dura. Lamento también algunas posiciones un poco ambiguas el día de ayer pero que hoy día han empezado a aclararse. Yo valoro también desde el mismo punto de vista la actitud inmediatamente crítica de esto que tuvo el presidente Lagos Felipe Arboe y varios otros dirigentes políticos porque aquí estamos en una crisis política y social de la que se sale entre todos con responsabilidad y no con acciones de este tipo que lo único que buscan es enraecer más el ambiente. Quienes están detrás de estas acciones son personas que primero no suscribieron el acuerdo del 15 de noviembre y segundo, muy probablemente están buscando por todos los medios echar abajo ese acuerdo. Así que lamentamos esto rechazamos con fuerza este intento de complicar la gestión del presidente porque no creo que tuvieran los votos para lograr otra cosa y además de instalar en forma mañosa la idea de un término anticipado de un gobierno que fue legítimamente electo. Yo la lamento no comparto esa posición la democracia habló en su minuto en octubre próximo tenemos elecciones ya programadas tenemos que respetar la democracia y recojo las palabras del presidente Lago ¿quién decide cuando un presidente tiene que anticipar su salida? ¿cuál es el criterio? porque en este minuto uno podría plantearse en los gobiernos anteriores ¿cuántas veces se pudo haber planteado algo por distintas razones graves en su minuto? ¿un demócrata lo que hace es respetar el mandato de un jefe de estado cuando éste ha sido electo de la manera que corresponde por los ciudadanos y en la jornada? ¿pero no puede que el presidente abri que el presidente se acercara en la prueba hay una opción de serigal? ¿cómo? ¿se acercara en la prueba que el presidente se acercara en la prueba que el presidente y la política de ser congreso en la prueba ¿cómo? en absoluto hay un mandato claro a la constituyente de resultar ganador el apruebo hay un marco que establece la reforma el capítulo 15 no se puede derrogar funciones de otros órganos es evidente que hay que hacer reformas sociales ahora y están enviadas al congreso al margen de si gana o no el apruebo o el rechazo y si hay o no por lo tanto una constituyente al revés le hacemos un llamado nuevamente a la oposición a aprobar la reforma al sistema previsional a aprobar el ingreso mínimo garantizado yo lamento mucho que ayer un grupo de parlamentarios de oposición de diputados de oposición seguirá un gustito que le va a costar lamentablemente a miles de chilenos el no contar con más recursos para afrontar el próximo mes es evidente que ellos no tienen problemas con eso y están jugando permanentemente a sacar provechos pequeños con este tipo de cosas que creen ellos que le causa daño al gobierno estamos a puertas probablemente de una crisis económica mundial y por lo tanto también dan un llamado a la oposición a terminar con los maximalismos esto de estar pretendiendo lograrlo todo ahora y escuchar un poquito más algunas voces de la oposición que dicen que hay que ser razonable que no todo se puede hacer en el mismo minuto y menos con el escenario que tenemos en el mundo gracias me quedo con las palabras del exdiputado el día de hoy del presidente de la ADC en donde deja claro que no está por esa vía nosotros lamentamos que voces de la oposición estén nuevamente amenazando con una acusación constitucional todos sabemos que esta es una herramienta constitucional excepcional y el abuso que ha tenido la oposición con el gobierno los últimos meses ha sido lamentable vergonzoso debilita nuestra institucionalidad nosotros esperamos que recapaciten y que comprendan que debemos cuidar todos a nuestro país y a nuestra democracia no seguir abusando de esta herramienta y debilitando la situación que estamos viviendo si lo leí a ver para solo para explicitar el artículo lo leí no dice eso dice que alguien usó mi nombre para hablar con el señor en cuestión que no no sé quién es yo no lo conozco yo no he hablado nunca con él yo no no le he pedido a nadie que hable en mi nombre con él y nosotros como política de la directiva tenemos que no arrendamos sedes comunales porque sería una discriminación contra otras comunas o si tuviéramos recursos tendríamos que arrendarles a todos o como cuando uno tiene una gran familia o no la arrendamos a ninguno no lo conozco y esa información es completamente falsa